Por cada elección hay un eco, por cada acto cambiamos el mundo. Un hombre eligió una ciudad sin ley ni dioses, pero otros eligieron la corrupción para si la ciudad cayó. Si el mundo renaciera a tu imagen, sería el paraíso, no la perdería. Eso no pasa nada. Tengo lo que necesitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!